Señor mío y Dios mío, alobro un palenque, leño pesado en cruz, árbol santo de luz. Soy cristiano, Señor, y te sigo a la sombra de tu cruz hoy, cantando por amor mis dolores, mis angustias, mis miedos. Mis falta, soy cristiano, Señor, y te sigo a la sombra de tu cruz hoy, levanta el perdón de tu amor, semirefugio. Mi amparo, mi salvación. Dice un canto cuaresmal polaco, en la cruz está el sufrimiento, en la cruz está la salvación, en la cruz hay una lección de amor. Oh Dios, quien te ha comprendido una vez, ya no desea ni busca otra cosa. Bendice esta parroquia, sus sacerdotes, bendice a sus religiosas, cada comunidad. Por la Virgen del Carmen, que es la Vice Patrona de la Ciudad, nuestro Santo San José. Desde aquí venía Río Piedras, Nombreras, San Pantaleón, cada comunidad. Con tu sangre preciosa, que nos lleva a resucitar. La cruz de la historia de esta parroquia San José. Tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros y los agonizantes de este día. Un aplauso a todos los que trabajan aquí en la parroquia, a los sacerdotes deliciosas, a todos los jóvenes, a todos los que día a día hacen reino de los cielos de este lugar. Continuamos avanzando a la escuela histórica también, Juana Manuela Gorri. Dios te salve María, ten aire de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el cruzo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de que la muerte amada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el cruzo de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el cruzo de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el cruzo de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el cruzo de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el cruzo de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el cruzo de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el cruzo de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el cruzo de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el cruzo de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el cruzo de tu vientre. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre, la Biblia. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz reviviste al mundo. Y a ti misma, una espada te atravesará el corazón. Señor mío, Dios mío, ves sufrir a María, puestera fiel, para obedecer.